buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fortnite battle royal y en primer lugar tenemos en objetos destacados estampado de flores por 300 pavos un camuflaje con lirios rojos y blancos bueno nada muy destacable nueva skin muy muy chula la verdad doble cara está bastante chula y concha de floripondios 1200 pavos recordar código fox barra baja marc después tenemos líder de escuadrón pirotécnico 1500 pavos con su mochila detonador 1500 pavetes recordar código la tienda fox barra baja marc para todos los que me apoyáis si veis este vídeo dejad un corazón azul en mi última publicación de instagram la foto de las bananas cayendo un corazón azul si veis este vídeo vale y ahora vamos con los objetos diarios tenemos el baile shuffle electrónico por 800 pavos un baile muy típico después tendríamos las quien que salió ayer tensión por 800 pavos recordad código fox barra baja marc después tenemos el shuriken triple pico de 800 pavos después tendríamos chispitas 200 pavos un gesto para hacer señales a alguien desde lejos va bastante bien después tendríamos la mochila aguerrichilla 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 200 pavos nada que destacar mortraz estrellada 800 pavos con gorra y sin gorra 200 pavos 200 pavos 200 pavos y militar estrellado con otros estilos con la boina y sin la boina por 800 pavos recordad utilizar el código fox para bajamar para la tienda y dejar un corazón azul en mi última publicación de instagram para que yo sepa que vienes de este vídeo muchas gracias y hasta el próximo vídeo